En julio de 1991, con 18 millones de Golfs vendidos en todo el mundo, Volkswagen presentó la tercera entrega del modelo. Un coche llamado a prolongar una racha exitosa, pero también a perdurar en el tiempo, multiplicarse y expandirse. Un coche del que iban a lanzarse versiones sedán, familiar, cabrio... Pero, sobre todo, un coche llamado a modernizar el Golf y acercarlo al final del siglo. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Powerario, y vamos a hablaros, claro que sí, de la tercera generación del Golf. Si algo quisimos remarcar en el episodio anterior de esta serie sobre el Volkswagen Golf, es que la segunda entrega del modelo, cuando hablamos de ella el mes pasado, estéticamente riesgó muy poco. No dejaba de ser más que una reinterpretación de tamaño incrementado del Golf original de Yuji Haro. Pero no se podía mantener así la fórmula estética del coche si, Volkswagen quería seguir atacando fuerte el segmento C. Así que para el modelo de 1991, que es cuando se presentó el Golf 3, lo que hizo fue remodelar completamente la estética del coche, tomar muchos más riesgos y diferenciar claramente el modelo de sus antecesores. Fue el primer gran salto adelante a nivel estético, el primer gran salto diferencial que tuvo Volkswagen con el Golf. Para crear la estética de la tercera entrega, Volkswagen tenía claro que quería una gran evolución. El pase de 1988, firmado por Herbert Schaeffer, ya había supuesto un enorme salto adelante, especialmente en su frontal, que no tenía calandra al uso. Pero había cierto miedo para saber qué tenían que hacer con el Golf. Hasta dónde podían llegar sin pasarse, básicamente. El equipo de diseño de Schaeffer se reforzó en esta ocasión para completar el diseño del coche Leider a contratar al que tenía que ser el sucesor en su puesto, ya que Schaeffer estaba a punto de jubilarse y contrataron a Patrick Lekemen, que os va a sonar porque diseñó el Renault Megane de segunda generación, el de la trasera rara, el Avantine, el Versatis. Bueno, pues Patrick Lekemen aterrizó en Volkswagen y le dieron la misión de organizar un nuevo equipo de diseño más avanzado, más innovador y más diferenciado. Lo que hizo Lekemen fue montar una oficina en Dusseldorf en vez de en Vosburgo. Lo que pretendía con ello Lekemen era no tener al cuerpo de dirección de la compañía encima de la chepa todo el día. Montarse en Dusseldorf le permitía mantener cierta distancia y evitar que directivos desde Vosburgo visitaran sin previo aviso la oficina de diseño, dando más libertad al equipo de diseñadores para crear coches fuera de la zona de confort tradicional de Volkswagen. El equipo de Lekemen creó dos propuestas de diseño diferenciadas. Por un lado, una supermoderna, que se parecía muy poco a los Golfs que había habido hasta la fecha, con una trasera que tenía un portón posterior con doble luna a dos alturas. Se parecía muchísimo al Civic de 2006, por ejemplo. La otra propuesta era mucho más evolucionaria, tomando los rasgos característicos de un Golf, pero dotándole de una calandra delantera al estilo del Passat que se había presentado en 1988, con la calandra completamente cerrada. Schaeffer, por su parte, presentó un diseño que se consideró demasiado blando por ser demasiado parecido al Golf de segunda generación y el diseño de Audi directamente no ha trascendido, no hemos podido ver bocetos de él, así que directamente no podemos opinar. La cuestión es que a la dirección de Volkswagen no le gustó ninguno de los diseños presentados. Los de Dusseldorf, uno le parecía exageradamente moderno, el de la luna trasera dividida en dos niveles y el de la propuesta con la calandra cerrada no les terminaba de convencer tampoco porque le faltaban elementos que lo conectaran con el Golf original. La propuesta de Schaeffer tampoco les gustaba, la de Audi tampoco, y al final lo que se propuso fue coger la idea de Dusseldorf de la calandra cerrada y tratar de evolucionarla hacia un diseño que convenciese mejor a la gente. Schaeffer se llevó el diseño de Dusseldorf a su oficina, agregó una calandra más convencional, unos nuevos faros en forma de almendra, mantuvo la clave del pilar C grueso, dio al coche un aspecto de más anchura y de mayor robustez. En el diseño dibujado se veía un pilar A inclinado y un diseño que en normas generales da bastante moderno. Pero la cuestión es cómo se iban a trasladar todos estos trazos de los dibujos que acabáis de ver en el coche de producción. Para empezar el coche era 25 milímetros más largo, apenas nada. Tenía 30 milímetros extra de anchura, la anchura sí que se notaba un poco más porque al final en proporción porcentual sí que ganaba bastante más de anchura. Se había quedado igual de alto así que al verlo más ancho respecto a la altura que tenía se veía más plantado contra el suelo. También el hecho de que las líneas se traslasen casi perpendiculares al suelo cuando ves el coche de frente ayudó a plantarlo más visualmente. La batalla era idéntica porque a fin de cuentas la plataforma que se utilizaba en el Gol de tercera generación no dejaba de ser una evolución muy mejorada de lo que se había utilizado en la segunda entrega. Por delante la calandra horizontal era más fina pero sin llegar a desaparecer. Los faros se ofrecían con dos niveles de acabado. Los sencillos no jugaban con la idea de la doble óptica pero en las versiones más equipadas se mostraba un juego visual para recordar los dobles faros redondos del Golf GTI en su interior. Intermitencias, luces de posición y antinieblas se integraban en los paragolpes en un claro guiño al modelo original. La evolución de las formas de la superficie se había avanzado mucho más a lo que se iba a llevar en los años 90. De un formato origami que había hecho y tal design con líneas muy marcadas. Lo que le gustaba a Yujiro de los planos estos que os contaba de papel que parecía que lo habían doblado. Habíamos pasado a formas mucho más curvas y todo mucho más orgánico y suavizado. Había paragolpes pintados en color de carrocería en las versiones a partir de cierto nivel de equipamiento. Las más básicas iban con el plasticorro directamente en color plástico que quedaba un poco brutote. El uso de paragolpes integrales que evitaban ya que se fuera la parte inferior de la chapa que habíamos visto en las generaciones anteriores al Golf también ayudaba a integrar mejor la estética. El CX del coche bajaba a 0.30. En las versiones de acceso era mucho más agradecido a la hora de flotarse contra el aire. Si nos íbamos al lateral teníamos una línea de cintura, una línea de estilo ascendente que marcaba una especie de cadera en la parte de atrás del piloto. Y después todo lo que era el tratamiento por esta zona nos recordaba pequeños detalles pues ya habíamos visto en el Golf de primera y de segunda generación este juego del triángulo que había creado Yu-Yaro en esta zona pues aquí la teníamos otra vez replicada. Había otro detalle estético para terminar de romper la continuidad de la chapa que era esta súper protección de plástico colocada a media altura y si os fijáis tampoco tenemos mucha locura aquí todavía de curvas en la chapa. Tenemos una zona convexa, una zona con cava que baja prácticamente hasta abajo y una última línea antes de llegar a la parte inferior de la carrocería. Las puertas con marco curvado eran de diseño sólido y en lugar de jugar el truco visual de crear un pilar B ennegrecido para ocultarlo a la vista y crear una solución de apertura lateral de ventanas continuista aquí se hacía ver como si la chapa estuviera cortada con precisión para dar lugar a las ventanas que además para beneficio aerodinámico quedaban enrasadas con la propia chapa de la puerta. Cuando llegamos a la parte trasera tenemos otra vez el mismo super pilar C ultra grueso que tanto gustaba en los golfs y dentro de Volkswagen se había mantenido como seña identitaria del coche. Obviamente seguía sin volver a aparecer el codo de la luneta trasera que todavía tardaríamos en volverlo a ver en un golf de la primera generación. El piloto trasero copiaba el mismo formato que habíamos visto en el de segunda generación ya trabajando con un formato más suave, más redondeado, integrando además los diversos colores prácticamente en la misma tulipa y el portón posterior del maletero tenía dos claves. La primera era que seguía siendo doblado hacia la parte lateral de la carrocería como habíamos visto desde la primera generación del golf y luego sabría hasta llegar al propio paragolpes trasero. Esto permitía todavía bajar un poco más el umbral de carga. Recordad que en el 1 lo teníamos a esta altura, en el 2 lo teníamos a esta altura y aquí ya directamente llegaba hasta abajo lo que hacía más fácil cargar las cosas que quisieras meter en el maletero. Por dentro Volkswagen cambió muchas cosas a la hora de poder fabricar este coche. Para empezar fue el primer Volkswagen en el que se montaba todo el salpicadero, toda la unidad fuera en la fábrica, en otra unidad de la factoría para que todos los ajustes, todas las piezas y todos los componentes quedaran bien puestitos en su sitio. Volkswagen además dio un paso enorme en cuanto a calidad de materiales e integración, todos los plásticos entregados, integrados dentro del salpicadero eran de mucha mejor calidad y de hecho lo tenéis aquí claramente expuesto porque estas unidades tienen 20 años ya y si los tocas y ves cómo están ajustadas los brillos que tienen siguen manteniendo una calidad de manufactura realmente elevada. En aquellos momentos cuando se lanzó el coche al mercado decían los probadores, sobre todo los alemanes, que estaba al nivel de un Mercedes 190 que estaba por encima de la serie 3 de BMW en calidad de ejecución, lo cual pues mira me llama bastante la atención. Teníamos mandos rotativos por primera vez para la climatización, también para las luces y la integración de estos sistemas que hoy los echamos tanto de menos por las pantallitas táctiles hacían que conducir fuera mucho más sencillo, no tuvieras que quitar la vista de la carretera para andar a tocar ninguno de estos aspectos. La radio que la mayor parte de las unidades ahora ya la tienen cambiada era también una radio integrada en la propia forma del salpicadero y teníamos un montón de sitios para dejar cosas, también había un portacintas en algunas unidades en esta zona, teníamos doble guantera, teníamos huequecillos para dejar las llaves, por aquel momento no había teléfono móvil así que no había problema para dejarlo, teníamos más anchura a lo ancho, no teníamos mucha más espacio longitudinal y la posición de conducción prácticamente era la misma que ya habíamos tenido en las dos generaciones anteriores del Golf. El trabajo de calidad en ajustes y acabados se notaba en los pilares, en el techo que no tenía clips visibles, el cuadro de relojes era sencillo y concreto a la alemana y la posición de conducción se mantenía muy similar a la del Golf de segunda generación. El volante hasta la llegada del airbag estaba colchado con plástico engomado con la idea de proteger a los ocupantes. A nivel de equipamiento además también teníamos cosas como la columna de dirección que se podía regular en altura, teníamos regulación para la altura del asiento de serie dentro de las unidades y la dirección asistida, en las versiones más básicas las CL, estaba prácticamente de serie en todo el resto de las variantes del Volkswagen Golf, así que lo hacía mucho más llevadero en el día a día cuando te ibas a conducir. También teníamos regulación de altura de los cinturones de seguridad, algo que echamos de menos también en algunos coches modernos de hecho. Pero donde había habido un cambio importante era en el concepto prioritario del coche. Volkswagen había detectado que los consumidores tenían de pronto un foco mucho más centrado en la seguridad de los automóviles y también en la ecología. Ambos factores contribuirían a modificar la receta básica del Golf de manera importante, aunque también la necesidad de hacer el coche más rápido y por menos dinero generaba otro problema. La creciente competitividad del sector acabaría ocasionando que Volkswagen contratara a Super López, del que otro día te hablaremos, pero en esa lucha contra General Motors por fabricar los coches más baratos, mirando sobre todo a López Astra que era más económico de fabricar para General Motors de lo que lo era el Golf para Volkswagen, todo esto acabaría carreando ciertos problemas en el inicio de producción del Golf de tercera generación con ciertos puntos de tratamiento antióxido que no terminaban de funcionar y otros sistemas como la luz del warning que también daba algún problema ya. Por debajo era una evolución, no una revolución, pero una evolución pesada. Aunque se había partido de la misma plataforma que había tenido el Golf de segunda generación, se había rigidificado una barbaridad, un 30%. ¿Por qué? Pues porque básicamente este coche tenía que ser más seguro. Volkswagen hizo un estudio de mercado y se dio cuenta de que el grueso de los clientes tanto estadounidenses como sobre todo europeos daban prioridad absoluta a la seguridad respecto al resto de características del coche. Por eso le metió zonas con las sables, le metió travesaños más gruesos, largueros más gruesos para completar la parte inferior del chasis. Por todo esto el coche engordó 120 kilos a igualdad de mecánica, así que se tenía que notar porque se perdían prestaciones debido a ello. Lo que se ganaba era una mejora aerodinámica y gracias a eso el extra de peso no se notaba después en los consumos. También había otro foco con el tema de la ecología. Muchos de los plásticos empleados en el coche eran reciclables, además se inició un proceso para recoger los paragolpes viejos de los coches y reciclarlos por parte de Volkswagen. Todo en un foco también tocando esa parte verde que en el mercado empezaba a tener algo de importancia. El Golf fue el primer coche en superar satisfactoriamente tanto el crash test frontal estadounidense a 35 millas por hora como el lateral a 33,5 millas por hora. Este coche incorporaba además barras de refuerzo en las puertas laterales y acabaría montando herbaje en prácticamente todas las unidades a medida que pasaron los años para garantizar la seguridad de los usuarios. A nivel de suspensiones por detrás mantenía el sistema de puente torsional con brazos tirados. Un brazo tira por un sitio, otro brazo tira por el otro lado, forma de V como ya vimos en el Golf 2 y la estabilizadora va metida aquí adentro. Como se ve poco vamos a utilizar una linterna señores. Ahí la veis. Por dentro se veía la estabilizadora. La estabilizadora sólo se montaba en los GTI, en los VR6, el resto de modelos no tenían estabilizadora trasera. Al final el efecto estabilizador se quedaba condenado única y exclusivamente a lo que era el propio brazo de torsión. Otras cosas curiosas que tenía es que los soportes estaban acuñados, los soportes del puente trasero. Con esto se conseguía que la dirección del eje trasero, vamos a decir, cuando flexaba en medio de las curvas girase en la misma dirección que las ruedas delanteras. De esta manera el coche era más estable en curvas alta velocidad aunque no llegaba al nivel de sobredirección que tenía por ejemplo un Citroën ZX que tenía más blanditos estos soportes, lo cual también hacía que envejecieran un poquito peor. Y yéndonos a la parte delantera, tenemos un sistema Mafferson otra vez con un trapecio inferior hecho en chapa estampada que en realidad son dos cachos de chapa estampados soldados entre sí por esta esquina, por esta zona de aquí. Tenía dos tipos de geometrías delanteras. Donde giraba virtualmente la dirección, al final tenéis que pensar que teniendo trapecio inferior, una Mafferson encima, la línea imaginaria por la que se gira esta mangueta, que son estos, si prolongásemos este eje que va a esta bola de aquí y lo bajásemos a la rueda, había dos puntos en los que podía intersectar con el suelo, con la mitad de la huella del neumático. En las versiones básicas esto sucedía 52 milímetros hacia adentro, es decir, casi 5 centímetros metido hacia dentro del coche. En cambio, en las versiones deportivas se modificaba la geometría, se hablaba de una Mafferson evolucionada solo para las versiones deportivas y ahí solo había 40 milímetros de distancia entre el centro del neumático y el punto en el que se giraba el neumático cuando girabas la dirección. De esta manera se reducían los efectos de dirección cuando estabas acelerando mucho, las pérdidas de motricidad no te sacudían tanto el volante y se quitaba un poco lo que se llama torquester en inglés. Me quedan por comentaros tres detalles más, uno son los frenos, discos delanteros, tambores traseros en las versiones básicas, en este que es un GTI pues tenemos discos delanteros ventilados, los veis por ahí, que también se empleaban en el VR6 y discos traseros, todos con pinza de un único pistón flotante. Los silent blocks y todo el sistema de suspensión delantera es muy similar a lo visto en el Mk2, tenemos un subchasis aquí inferior pensado para quitar parte de las vibraciones de la carretera tradicionales y por último comentar que además de no llevar estabilizadora trasera en las versiones convencionales había dos tipos de estabilizadora delantera, ¿la veis aquí? Pues esta estabilizadora delantera es la gorda, la gorda iba en los VR6 y en los GTI de 16 válvulas. En las versiones más normales esta estabilizadora se montaba más fina y eso iba a condicionar también un poco la percepción de los probadores cuando probaron las versiones de motor más pequeño porque decían que inclinaba bastante más, pero vamos a hablar de ello mejor montados directamente en el coche. El cambio generacional del Golf también supuso un cambio en la manera de entender la puesta a punto, donde los periodistas esperaban que fuera otra vez un compacto con un tacto deportivo, durete, de amortiguación y todo lo demás. Volkswagen buscó algo completamente distinto, buscó la madurez, buscó en las versiones que no eran ni GTI ni VR6, buscó un coche que fuera confortable, con una pisada sólida, que fuera seguro, pero no era para nada duro y eso implicó utilizar una estabilizadora delantera flaca y no utilizaba, como os he dicho hace un rato, estabilizadora trasera y eso hacía que el coche cabecease y balancease más de lo que hacía la segunda generación del modelo en perspectiva. Tenéis que pensar que también era un coche algo más pesado y las motorizaciones no eran muy grandes, así que tampoco tenía una pegada bestial y eso hizo que esa primera impresión sobre el coche fuera la de un coche mucho más tranquilo, relajado, para una persona de mayor edad que el Golf de primera generación, que era mucho más rabioso, deportivo y con un carácter más juvenil. La gama arrancaba con un 1.4 de 60 caballos, que en algunos mercados estaba recortado a 55 y que eran claramente escasos para un coche de este tamaño. El siguiente motor era el mítico EA827 con 1.8 litros y dos versiones de potencia, una de 75 y una de 90. Después llegaría al 1.6 de gasolina con 75 caballos iniciales y 100 al final de su vida comercial. Con cajas de 4 o 5 velocidades manuales, lo peculiar en el frente de las transmisiones estaba en la caja automática de 4 relaciones y convertidor de par que por sus planetarios podía ofrecer hasta 7 relaciones, pero al haberlas diseñado muy cerradas entre sí se mostraba muy nerviosa y finalmente se decidió restringirla a sólo 4 relaciones fijas mediante gestión electrónica. La otra razón que hizo especial al Golf de tercera generación fue la llegada del motor de 6 cilindros. Un sueño de Peter Hofbauer, responsable de propulsores de Volkswagen en los años 70, que costó pero acabó convirtiéndose en una realidad. En el momento del lanzamiento del Golf 3, el tope de gama, sin tener en cuenta el coche que tenemos aquí detrás, era el GTI de 8 válvulas de 115 caballos. Era una evolución del motor 1.8 litros que había tenido el GTI anterior, pero se había llevado aquí a 2 litros de cilindrada y parecía poco, pero es que la idea de Volkswagen era buscar un tope de gama con un perfil completamente distinto. Rebobinemos, el primer Gol GTI había sido un coche marcadamente deportivo, con un tacto de conducción, con esos toques para divertirse, con una trasera ágil. Los periodistas del momento se rieron un poco de ello y me acuerdo que os conté en el primer episodio que decían que era la manera más rápida de mover el frigorífico desde la tienda donde lo habías comprado hasta tu casa, porque hacían esa burla con la idea de que todo el mundo iba a preferir un Sirocco con ese motor y con ese chasis antes que compras un Golf, pero el mercado demostró que no, que la gente estaba mucho más dispuesta a buscarse un compacto deportivo y ágil. Para la segunda entrega evolucionaron hacia un coche mucho más completo, confortable, más maduro en su pisada y así fue como se desarrollaron tanto el GTI 8 válvulas como el 16 como la versión G60. Pero había que ir un paso más allá, Volkswagen quería seguir evolucionando. Para ellos, haciendo un estudio de mercado se habían dado cuenta de que sus clientes que habían empezado con un GTI de primera generación, que luego se habían pasado a un GTI de segunda generación, luego lo que acababan haciendo a mediados de los 80 era promocionar a un Serie 3 de 6 cilindros y eso le reventaba a Volkswagen realmente, porque creían que su coche ya era suficientemente maduro para dar esa experiencia de uso completa y buscaban poder hacer frente a esa fuga de compradores que se les estaban marchando del GTI hacia la Serie 3. Y para ello tenían claro que tenían que ofrecer un coche más completo, con un motor más gordo, más fino y una pisada todavía de coche más grande. Y así es como se fraguó la creación del Golf V6. El largo parto del V6 tiene una razón de ser doble sencilla. Crear un motor de 6 cilindros que cupiera transversalmente en el vano del Golf era un desafío. Un 6 cilindros en línea era demasiado grande, demasiado largo para colocarlo transversalmente. Y uno en V tradicional era demasiado grande a lo ancho del propulsor, ocupando espacio a lo largo del coche, como para clavarlo dentro del vano motor de un Golf. Además, era más caro porque tenía dos culatas, dos bloques... La idea del V6 surge para solucionar todos estos problemas. Vamos a volver a hacer aquí una pequeña explicación. Imaginaos, esto es un motor de cuatro cilindros en línea. Aquí arriba tendríamos las copelas, en el vano motor. Este es el vano motor del Golf. Y queremos meter aquí un motor. Bueno, pues normalmente lo que hacemos es colocar los cuatro cilindros en línea así, transversalmente. Esto nos ocupa una dimensión que es A a lo ancho y una dimensión L que es en la longitudinal del coche. ¿Vale? ¿Qué pasaría si montáramos un motor de seis cilindros en línea, como el de BMW? Pues tendríamos las copelas en el mismo sitio. Y empezaríamos a meter cilindros. Un cilindro, dos cilindros, tres cilindros, cuatro cilindros, un cilindro por aquí, otro cilindro por aquí. ¡Ay, Dios mío! Esto no cabe. A nivel de longitud mide lo mismo, pero a nivel de anchura, si cojo la anchura del motor, la anchura es tres veces a partido de dos, o sea que es claramente más ancho. Tres coches compactos. ¿Qué pasa con un V6? Un V6 tiene unas ventajas de que es mucho más compacto. De hecho, se han montado muchos coches compactos, valga la redundancia del nombre, con motores V6. Pongo mis tres cilindros por aquí, pongo otros tres cilindros en la otra dirección y tengo un bloque en V. Y con este bloque en V, como el del Alpha 147 GTA, por ejemplo, tengo una anchura que es más pequeña que la que teníamos antes, que es tres cuartas partes del anchura original. Y longitudinalmente sí que es más grande. Es más grande que la longitud original. Pero no es tanto ese el problema, sino otros problemas que os voy a explicar. Tengo dos veces la culata. Tengo el doble de árboles de levas para trabajar aquí encima. Y tengo mucho más material, que es más peso. Y al final todo esto es mucho más coste. Es un motor más caro. ¿Dónde está el truco del VR6? El truco del VR6, coloco mis dos copelas del Golf por cuarta y última vez, es que en realidad tengo una especie de motor de tres cilindros en línea, con otros tres cilindros puestos casi en el mismo sitio y un único bloque. Así que realmente, a nivel de anchura, tengo aproximadamente la misma anchura que un motor de cuatro cilindros. Y a nivel de longitud, tengo más longitud que el motor de cuatro cilindros, pero no mucha más. Además me ahorro una culata, me ahorro, si quiero tener, tengo que tener dos árboles de levas, está claro, pero los acciono con un mismo sistema, con una única cadena, no tengo que doblar la distribución. No tengo mucho más material que en un bloque de cuatro cilindros en línea y además me ahorro todo un bloque y más elementos que también me permiten reducir el peso total del motor. Al final lo que hizo Volkswagen, si miramos el motor visto de frente, en un motor de seis cilindros en v normal, el ángulo que tengo entre los dos bloques puede ser de 60 grados. El ángulo que tendría entre este bloque y este bloque puede ser de varias medidas. 60 es una que está bien balanceada. En cambio ellos lo que hicieron fue coger y reducir ese número a sólo 15 grados. Así que teníamos un cilindro inclinado 15 grados respecto al otro. Muy poquito. Así que de esa manera podíamos meter todo en el mismo bloque, actuar sobre el mismo cigüeñal y había que hacer jugadas raras con los pistones, que tiene una forma un poco extraña y la forma de la culata también, pero al final se conseguía ese efecto de tener seis cilindros metidos en poco espacio. En total llevaba 12 válvulas este motor cuando se lanzó al mercado, un árbol de levas de admisión y escape para cada tira de tres cilindros y dos válvulas actuando en cada uno de ellos, aunque después se desarrollaría una versión de 24 válvulas. Y una curiosidad más, la Vito de Mercedes-Benz montó este motor de Volkswagen para tener una versión V6 que de otra manera no hubiera tenido. El resultado de todo esto eran 174 caballos a 5.800 vueltas, 235 Nm de par a 4.200. Aunque parezca que estaban las cifras desplazadas hacia la parte alta del cuenta vueltas, la realidad es que había mucho par desde abajo y sobre todo ofrecía ese tacto de motor gordo, de motor de seis cilindros, mejor acompasado con cuatro cilindros, con menos vibraciones, con una respuesta más lineal al acelerador. Todo ello aspectos que cuando el típico alemán que se compraba este coche se metía en el autobahn sin límite velocidad y quería disfrutar, pues iban mucho más aparejados a ese tipo de comportamiento que un G60 sobrealimentado. Era un motor mucho más redondo, más fino, más de calidad, con un tacto más de coche caro puede ser. Y si bien te decía hace un minuto que el Golf 3 había arrancado con un poco de falta de personalidad, tal vez, un poco de falta de pimienta también en los GTIs. Te montabas en el VR6 y la cosa cambiaba totalmente. Este era el auténtico protagonista de la tercera generación del Golf ya desde el primer minuto ya que se anunció y lanzó al mismo tiempo que el resto de la gama. Y es que era un coche que no sorprendía ya solo por las prestaciones, sino por la manera de empujar que tenía el motor, super super lineal, super V6. Un coche específicamente pensado para dar grandes tancadas para correr a alta velocidad. Eso que se hace tanto en las autobahn de ir a 160 y acelerar todavía a fondo para ir a más más allá, 180, 190, 200. Este coche valía exactamente para eso. Su 80 a 120 caía en 4,6 segundos, realmente reseñable esta cifra en 1992. El 0 a 100 lo abatía en 7 segundos y medio y la punta era de 225 por hora, convenciendo a los clientes potenciales de que esto era mucho más coche de lo esperado. Era un auténtico gran turismo vestido de compacto. Con el chasis deportivo 20 milímetros más bajo que el de un Golf convencional, 10 milímetros más bajo delante, 20 milímetros más bajo detrás. Con las manguetas delanteras específicamente diseñadas para evitar el latigazo del propio volante cuando estabas acelerando, este coche se comportaba mucho mejor que el resto de su familia, de manera mucho más deportiva y al mismo tiempo conservaba otros atributos que lo hacían más parecido a un ave de alta velocidad, que a una motocicleta deportiva en un puerto de montaña. ¿Por qué os digo eso? Porque este coche es un tiralíneas, este coche es apuntar, meter en la delantera, acelerar y que traccione. Está claro que no tiene sistema de tracción total, sincron, luego se ofrecería esta mecánica con ese sistema de tracción y se acabaría notando. Pero más allá de eso, lo que ofrecía era un andar muy confortable, muy pensado en autovía, en autopista, en hacer largas kilómetradas a muy alta velocidad. Y creedme, se echa de menos un motor de estos, porque te montas en un coche de estos y aunque sea clásico o pseudo clásico, pasados los 20 años ya y acercándose a los 30, pero os puedo afirmar sin ningún género de dudas que este coche, con este sonido, esta entrega de par y este comportamiento es un coche que vamos a echar de menos con el paso de los años y va a ir revalorizándose poco a poco, porque sinceramente, desde que se acabó la generación de los Golf R con motor V6, o VR6 en este caso, y se pasó a ofrecer motores turboalimentados, se perdió este sonido y también se perdió esta entrega tan redonda de potencia. Y es que nos hemos ido a un mundo con motores de tres cilindros y nos hemos olvidado lo que mola tener un coche de más de cuatro cilindros. Pedales perfectamente colocados, si quieres hacer punto tacón, te acompaña el sonido del V6. Me gusta la precisión de la dirección, me gusta su peso, que sí que es lo que os digo, que hay coches más divertidos, sin duda, hay coches más divertidos. Pero esa agilidad aquí no la he hecho en falta, este coche tiene un comportamiento más germano. Y aunque el bocado de compararse con el Serie 3 tal vez se ha antojado sobre el papel, muy exagerado, muy complicado, la realidad es que coges uno de estos y coges un 3.20-36 de la época, con seis cilindros y tampoco te voy a decir que notes una gran diferencia. De hecho, el acabado interior con el climatizador, con el cuero del volante suavecito y todo lo demás, yo no veo grandes diferencias, oye. Este tipo de motor se iba a denominar originalmente RV6, por la referencia a Reigenmotor 6, que en alemán quiere decir motor en línea, por ser tan similar en sus características monobloque a un seis cilindros en línea tradicional. Pero las letras RV en Estados Unidos hacían referencia a vehículo recreacional, a una caravana. Así que en un giro de acontecimientos y letras se decidió apostar por VR6, o motor en V en línea de seis cilindros. Estéticamente, mientras otros fabricantes como Ford estaba haciendo cosas como el Skor Cosworth, con su alero naco y sus detalles enormes para hacer el coche más radical y más deportivo, Volkswagen tomó una actitud mucho más alemana sobre las diferenciaciones entre lo que era el Golf normal, las versiones GTI y obviamente este VR6. Y de hecho, si os fijáis, el coche puede pasar por un Golf convencional, quitando pequeños detalles en el toque de poner el logo VR6, los faros, que son los de doble óptica. Ya sabéis que teníais, como os he dicho hace un ratito, los faros con el mismo formato, pero simple óptica dentro. Y luego pequeños detalles muy sutiles sobre la altura de la carrocería, las llantas, que estas no son las originales, pero bueno, ya sabéis cómo son porque os voy a colocar unas por ahí encima. En general, era un lobo con piel de cordero en el sentido de que había muchos Golfs, pero este en cuanto lo escuchabas y lo veías funcionar, sabías que algo había distinto debajo del capó. Por dentro no había muchas diferencias respecto a un Golf GTI convencional. Teníamos unos asientos recaros con más agarre, más confort, teníamos la misma columna de dirección, el mismo volante, pero había muchos equipamientos que venían en este coche de serie y completaban la oferta para terminar de cerrar un coche que tenía que pegarse con BMW, con la serie 3, sobre todo con las versiones de tres puertas. Así que teníamos cosas como el climatizador, como el techo solar, como toques de cuero en volante, en pomo de cambio y otros elementos para terminar de conseguir una atmósfera como los paños de la puerta, más de coche caro, que al final es lo que era. Hola, soy Dani, estoy aquí otra vez, hoy con el Golf 3 UR6. Me visteis en el capítulo anterior con el Golf 2 y nada, aquí me han engañado los chicos para volver a enseñarles el cochecillo. Salió porque vendí el coche que tenía anterior en enero y hace relativamente poco que lo tengo porque lo compré en enero. Y no quería uno, pero como ya tuve uno anteriormente, pues siempre es algo que me gustó, me dejó buen sabor de boca y seguía mirando y tal. Y nada, lo había anunciado, me acerqué a verlo, me gustó, mi mujer me animó, me dio el empujón que me faltaba y aquí lo tenemos. ¿Por qué vendí el anterior? ¿Por qué vendí el anterior? Porque no lo usaba. No lo usaba, lo tenía allí, lo tenía en el garaje de un amigo. Vente, que está el coche lleno de polvo, sácalo. Ah, sí, es verdad. Cuando no tienes algo cerca y tienes que ir a por ello, pues muchas veces por pereza no lo usas. Entonces, pues bueno, me arrepentí de venderlo porque era una buena unidad, tenía pocos kilómetros y era como este de las últimas unidades con techo, climatizador y tal. Y siempre me dejó ese saborcillo de no haberlo usado, haberlo tenido poco tiempo y volví a Perú. Es la idea. Es quedármelo. ¿No vas a cerrar el teto? No, yo creo que no, ya tiene un agujero. ¿Qué más? Y no os preguntar si lo venderías, pero ya has dicho que no. No, no lo vendería. De momento no. Soy muy variable, pero en este momento no. Bueno, lo que más me gusta del coche es el sonido y porque aparte de que se hace raro que un coche así de esta época tenga este motor ahí debajo del capó. Y bueno, no es viejo viejo, no es como el Gold 2 que te montas y ya es como más uff. Aquí ya te sientes de otra manera, tienes climatizador, el otro, el mío por lo menos no tiene aire y puedes usarlo más a diario. Con el VR6 haciendo soñar a los golfistas, faltaba un eslabón de la familia. El GTI de 8 válvulas se quedaba corto de prestaciones y el VR6 era caro y refinado para plantar cara a algunos rivales. El nuevo GTI de 16 válvulas se había prometido, pero tardaría en llegar hasta 1992. Los Golf GTI tenían pocas diferencias respecto a sus hermanos de gama, sus faros de doble parábola de los Golfs caros, la insignia, las llantas y una altura reducida al suelo, así como los pasos de rueda negros. Discreción mientras Ford ponía dobles alerones a su score, como os comentaba hace un segundo con el VR6, que son maneras distintas de entender el automovilismo, todas ellas respetables y además probablemente todas ellas nos acaban entrando por el ojo de una manera o de otra. Por dentro, respecto a lo que habíamos visto en el primer Golf GTI, se perdían muchos detalles. De hecho, cuando se lanzó este GTI a la venta no tenía ni el pomo de cambio con forma de bola de golf. En esta unidad lo tenemos porque básicamente es un venta aniversario y ya decidieron darle esos pequeños toques estéticos para terminar de redondearlo. No teníamos la tapicería tartán, pero sí teníamos unos buenos asientos recaro para agarrarnos y el resto de la historia del interior es exactamente la misma que habíamos comentado para el Golf de serie. Pero la clave estaba en el motor. El nuevo 2.0 litros era una versión de cilindrada alargada del bloque de fundición gris visto en el GTI de segunda generación, con refuerzos, cárter en aleación de aluminio como las culatas y se mantenía el sistema de doble árbol de levas, estando uno accionado por correa desde el cigüeñal y el otro accionado por cadena desde el primer árbol de levas que ya se movía. 150 caballos eran su potencia máxima con 180 Nm de par máximo. Con un 80-120 en 5 segundos y medio, un 0 a 100 en 8,6 segundos y una punta de 215 por hora, no era un coche mucho más lento realmente que el V6. Y además, claramente, tenía mucho más repris que el 8 válvulas. Eso sí, como ocurría en la segunda generación del modelo, si querías aprovechar el extra del motor respecto al 8 válvulas, había que estirar el motor de las 4.500 revoluciones por minuto hacia adelante. Si no, te encontrabas con que había un vacío en el par y ese vacío en el par probablemente en el 8 válvulas estuviera un poco más lleno. Dicho esto, el uso del chasis deportivo con la estabilizadora delantera más gorda, con la estabilizadora trasera incorporada, con la huella del neumático más controlada, ofrecían todos en su conjunto un comportamiento mucho más plantado en la carretera, mucho más deportivo que el resto de hermanos de la tercera generación del Golf. Y puesto una vez a los mandos de este coche, te das cuenta que este coche ya es mucho más moderno en su tacto y comportamiento. No tiene nada que ver con las dos primeras generaciones que ya se notan, coche viejo voy a decir, que se notan claramente como modelos clásicos. Y este, aunque ya pasa de los 20 años, no tienes esa misma sensación de estar ante un coche ultra viejo. Por eso me parece que además es un clásico o futuro clásico ultra recomendable porque ya entra dentro de esos coches noventeros con los que puedes vivir día a día, con los que puedes hacer largos viajes y al mismo tiempo tener su puntito de historia y su puntito de seguridad, al mismo tiempo también. Al compartir toda la puesta a punto de amortiguadores, muelles, estabilizadoras y demás con el VR6, pero restando unos cuantos kilos del frontal, el GTi 16 válvulas probablemente tenga una mejor entrada en curva y un morro un poco más resistente a los intentos del subviraje. La trasera no va a jugar, sigue ese planteamiento iniciado con el Golf 2 de coches que van prácticamente sobre raíles y hasta el Golf 5 no volveríamos a ver un Golf juguetón de atrás. Por más que a este le puñetearas, a huecaras el gas en pleno apoyo, pues estuvieras buscándole las cosquillas con las inercias. Y creo que en parte en eso acertó Volkswagen, porque no recuperó ese comportamiento deportivo hasta que hubo un control de estabilidad capaz de ponerlo en su sitio, para mantener ese control y mantener esa seguridad. Ya cuando llegó la quinta entrega del modelo, ya existían las ayudas de conducción y eso les permitió desmelenarse un poco a los ingenieros de puesta a punto de Volkswagen. Había rivales más radicales, con más pegada o más ágiles, pero el andar del Golf, especialmente en vías rápidas, seguía enamorando a compradores que por entonces llevaban años soñando con un GTI y sabían exactamente lo que compraban. Pero ¿por qué no un GTI con un motor comprimido como el anterior G60? Empleados de la compañía en la época hablaban de un coste de producción elevado y problemas potenciales de fiabilidad, al tiempo que el motor se podía solapar con el UR6. La sobrealimentación volvería con el 1,8 turbo en la siguiente entrega del modelo. Pues, ¿qué tal? Me llamo Carlos y me dedico a, soy técnico de mantenimiento aeronáutico, es una compañía aérea española y especialidad electrónica y sistemas de aviónica, piloto automático. ¿Arreglo avión? Arreglo avión. Todo viene porque nos hemos criado desde pequeños con un Golf en la familia, fue el último coche que compró mi padre antes de fallecer. Sí, bueno, casualmente murió en un Golf 2 GTI, 16 válvulas y, bueno, mi padre compró, era un 1,8 Sprinter, un Golf 2, que mi madre se enfadaba porque tenía tres niños y compró un tres puertas sin aire acondicionado, sin nada. Era un poco mosqueo el coche ese. Y nada, pues, hablando con mi hermano, tuvimos el Golf 2, luego tuvimos un Golf 4 y nos faltaba probar el 3, queríamos restaurar uno. A partir del Golf 4 nos parecía un Golf muy moderno y queríamos algo antes del 2000. Lo que más me gusta del coche es que es muy divertido porque pesa poco, pesa poco y responde. De este motor hasta las 4.000 vueltas va un poco, digamos, tirado, ¿no? Pero a partir de 4.000 a 7.000 que es el corte, pues, es muy divertido, estira muchísimo y es fantástico, pues, tomar las curvas con él y darte un buen paseo. No soy de correr, pero los aceleradores sí están chulos. Y el sonido, también tiene un buen sonido. Pues la idea de restaurarlo es la que dándolo y disfrutarlo mi hermano y yo, pero estoy metido en otro proyecto de restauración, digamos, más grande que esto que es, un avión que he comprado de la Segunda Guerra Mundial y estoy restaurando aquí en Madrid en Cuatro Vientos. Y por el tema, sí, hombre, por supuesto, está invitado a venir al hangar. Bueno, de hecho, tenemos un hangar con varias máquinas de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Vietnam que hemos restaurado, que están en vuelo, por supuesto. Y, bueno, es muy bonito. ¿Qué pasa? Que los repuestos, pues, cuestan pelas, son Estados Unidos y, como estoy metido en ese tinglado, pues, sí lo podría vender. Se está quedando muy chulo, pero sí, sí lo podría vender. ¿Por qué no? En el episodio anterior de esta serie te hablábamos del Golf Rally, un coche creado por Volkswagen para batallar en el Mundial de Rallys por los honores de la categoría máxima. Pero el proyecto quedó condenado por la falta de competitividad del coche ante unos rivales cada vez más tecnificados. Con la llegada de la tercera generación del modelo, Volkswagen volvió a plantear competir en el Mundial de Rallys con el Golf como base y para ello creó el proyecto A59. El proyecto arrancó a principios de 1992 con la premisa de crear un coche del Grupo A del que había que fabricar 2.500 unidades en 1993 con un motor cercano a los 300 caballos y un sistema de tracción total con el objetivo de estar presentes en el Rally de Monte Carlo de 1994. Como Volkswagen no tenía capacidad de desarrollo de coches de carreras por entonces, el grupo acudió a Schmitt Motorsport y fue Schmitt Motorsport la empresa que se encargó de contratar al equipo técnico para crear este Golf de carreras. Primero se firmaron a dos ingenieros de Toyota responsables del desarrollo exitoso del Celica GT4. Fueron Carl Heinz Goldstein y Eddie Weild para diseñar chasis, suspensión y trazar el sistema de transmisión. El desarrollo del motor se encargaría a Norbert Krayer, ex ingeniero de Zack Speed, que había diseñado motores de Fórmula 1 de Grupo 5 y que había montado su propia compañía de ingeniería. La primera pieza del puzzle fue el motor. En lugar de usar un bloque de origen Golf, lo que se hizo fue crear un propulsor desde cero, de cotas cuadradas y 2 litros, con obviamente 86 mm de diámetro de cilindro por 86 mm de carrera. El motor con culata y bloque en aleación de aluminio contaba con 16 válvulas y estaba sobrealimentado por un turbocompresor Garrett T3. Para enviar el par motor a las ruedas motrices, el equipo de Smith decidió emplear una caja de cambios firmada por X-Track de 6 velocidades, incluyendo este mismo diseño para crear una versión de Grupo N de la que habría que fabricar 2.500 copias y montarla en coches de calle. En lugar de contar con una acopladora al estilo Synchro o Haldes, se empleaba un diferencial central con embragues de bloqueo controlados electrónicamente. El diseño era de Steyr Daimler Putsch, la compañía que luego desarrollaría el propio sistema Haldes empleado por Volkswagen hasta hoy. Pero a diferencia de este sistema Haldes de acoplador, este diferencial central era capaz de enviar hasta el 100% del par al eje trasero, con un principio de funcionamiento muy similar al de los Lancer Evo, que llegarían años después. Si quieres entender cómo funcionan estos sistemas de acoplador o cómo funcionan los sistemas de diferencial central, tienes un vídeo en el canal donde lo hemos explicado todo, así que os vamos a dejar un enlace en la descripción de este mismo vídeo para que lo podáis ver si os pica la curiosidad. El monocasco de la tercera generación del Golf se modificaría también para crear este A59 de carreras. Las copelas de suspensión se elevaban para dejar más recorrido libre de suspensión al coche, y tanto las vías como la batalla se incrementaban. Como las ruedas ya no estaban donde estaban antes, se tenían que crear paneles de carrocería nuevos, y estos los diseñaría el centro de diseño de Volkswagen para que Smith los fabricase en Arabida. Smith fabricó un muleto de carrocería, una segunda unidad para Volkswagen destinada a acumular kilómetros de test con Walter Roll, entre otros, a sus mandos, y se crearon paneles para una tercera unidad antes de la llegada de Ferdinand Pieck al puesto de CEO de Volkswagen. Sería Pieck el que pararía el desarrollo de este coche de carreras, y no por falta de gusto por su parte hacia los rallies o hacia las carreras. A fin de cuentas, Ferdinand había sido el artífice de los Audi 4 de rallies o del visceral Porsche 917. Pero Volkswagen no estaba en buenas condiciones económicas en aquel momento, estaba a tres meses de la bancarrota y había que proceder a recortes de gastos extremos. Así, a principios de 1993, Volkswagen cortó de raíz el proyecto. Smith se quedó un muleto de carrocería sin motopropulsor, Volkswagen se quedaría la única unidad completamente funcional en existencia, que ahora se almacena en el Museo de la Compañía en Wolfsburgo, y una tercera unidad con carrocería y chasis acabaría en manos de un cliente griego que acabó instalando un motor ABF turboalimentado, que nada tiene que ver con el sistema de motopropulsión diseñado para este coche. Así que sí, solo hay un A59 funcionar en el mundo. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran creado 2.500 unidades si hubiera sido homologado para el Mundial de Rallys? Pues nunca lo sabremos. A Volkswagen le tocó esperar hasta la llegada del Polo World Rally Car para lograr su sueño de competir en el Mundial de Rallys y ganar el campeonato del mundo. Repasemos un momento la gama de motores que había tenido Volkswagen en este Golf de tercera generación. Hemos hablado del 1.4 de gasolina, del 1.6, del 1.8, del 2 litros de los GTI en 8 y 16 válvulas, del VR6, pero de lo que no hemos hablado hasta ahora era de los diésel. Y en la tercera generación, si hubo un motor que caracterizó el éxito de este coche, además del VR6, que fue el que le dio el carácter, como os he explicado, tenía que ser el TDI, porque fue el momento de la eclosión de los Golf TDI. Fiat había introducido al mundo el concepto de los turbodiesel de inyección directa SIM. Cámara de precombustión al uso, como hizo con el Chroma en 1986. Audi le seguiría en 1989 en su modelo 100 con el motor de 2,5 litros. Pero fue el Golf el que logró popularizar este concepto a partir de 1993, cuando heredó el motor de 1,9 litros TDI, estrenado un año antes en el Audi 80. La idea del coche era sencilla, prestaciones prácticamente a nivel del Golf GTI, pero con consumos súper reducidos y además una autonomía tremenda. Podrías estar por la autopista yendo a toda la velocidad que te diese la gana en un autobahn, podrías ir a 180 km por hora y no tenías que parar a repostar más que prácticamente cada 1.000 km. El concepto del TDI en el Golf de tercera generación se estrenó con un motor de 90 caballos, turbocompresor, inyección directa y 202 Nm de par. Pero después llegaría una versión que era la auténticamente picante, que es la que tenemos hoy con nosotros, que tenía 110 caballos. Y para llegar a esa potencia lo que se hizo fue integrar un compresor de geometría variable por primera vez en un motor de estos dentro del grupo Volkswagen y al mismo tiempo se habían montado unos inyectores con mayor caudal. Lo mejor de todo es que corría más, tenía más patada, pero no gastaba más. El consumo medio era exactamente el mismo que el del 90 caballos. Con el lanzamiento de estos motores TDI, el turbo diesel inyección directa, Volkswagen buscó quitar todos los prejuicios que había sobre los motores diésel tradicionalmente en este segmento de coches, en el de los compactos y también en las verminas de segmento de... ¿Cómo lo hizo? Pues eliminando todos los tiempos de precalentamiento que hacían falta, eliminando ese típico comportamiento diésel algo perezoso del motor e introduciendo una versión que era realmente prestacional. Las pegas venían de que era un motor algo más tosco de lo tradicional, claramente más brutote que los motores de gasolina, pero eso también lo convertían en una versión mucho más rápida y con mucha más pegada de lo que eran los GTIs de 16 válvulas y de 8 válvulas que necesitaban muchas más revoluciones y mucho más trabajo con la caja de cambios que este coche para igualar sus prestaciones. De hecho, el 80-120 de este coche, de este T-110 caballos, estaba a la par de muchos compactos deportivos de la época, con la ventaja de que no gastaba nada de combustible mientras tenía esa pegada. Y fue la llegada de este motor la que realmente solventó la papeleta del Golf de tercera generación. Si recordáis, os decía hace un rato que los Golfs de tercera generación, sobre todo en versiones de gasolina, les faltaba un motor que tuviera personalidad, un motor que los hiciese funcionar comercialmente, que la gente se quedase prendado de ello. Y fue la llegada del TDI, sobre todo de 110 caballos, el que marcó el motor clave de esta tercera generación para el grueso de las ventas. Sin duda, el VR6 fue el corazón auténticamente característico del Golf de tercera generación, la versión que yo me compraría, pero para el grueso de clientes que no estaban dispuestos a gastarse 20 litros a los 100 de combustible conduciendo, fue esta llegada de este TDI, el que ofreció ese Golf total que tanto habían ansiado y que realmente implicaba lo que iba a ser después el Golf durante las dos generaciones siguientes. Y es que Golf y TDI se hicieron sinónimos con esta tercera generación y así se mantuvo en la cuarta, la quinta y en la sexta prácticamente. Solo la llegada de los motores TSI del 1.4 y de también los motores de 2 litros, hizo ese cambio de rumbo de Volkswagen de retorno hacia los motores de gasolina prestacionales. Y una cosa que quiero destacar conduciendo un Golf de tercera generación con motor TDI de 110 caballos es que es ya la experiencia Golf. Os lo he dicho varias veces a lo largo de esta videoserie de que todos los Golfs, si te montabas a ojos cerrados y te ponías a conducir, los sabías inmediatamente que estabas en un Golf y probablemente el de tercera generación sea el que más tiene esa característica para sí, el que más claro deja lo que tiene que ser un Golf de línea base y el que más va a perdurar su manera de entenderse, vamos a decir. Y es que no hay tanta diferencia entre conducir este coche y conducir un Golf 8 en esencia. Obviamente han cambiado muchísimo las cosas, han evolucionado, han cambiado la tecnología, hay más ayudas a la conducción, hay más de todo. El coche más rápido gasta menos, bla, bla, bla. Pero ya tienes esa personalidad, ese ADN ahí abajo que los alemanes de Wolfsburgo han seguido mantener y seguir cultivando. Tanto es así que Volkswagen llegaría a adoptar un GTI TDI por primera vez para algunos mercados en el último año de comercialización de esta generación. Pues soy Ayub y desde pequeñito me han gustado los GTIs, sobre todo el 20 aniversario. Y fui creciendo y aprendiendo más sobre el mundo del motor y me fijé en estos motores. Llevé uno y dije, hostia, pues esto... O sea, no es un gasolina, pero tiene unas prestaciones que a mí me cuadran y el consumo es ajustado y tal. Y nada, desde los 17 añitos andaba buscando uno, no he encontrado al que quería, seguía buscando y buscando y hace nada, un mes, encontré este. Lo tenía un hombrecillo mayor y me dedice con él. Lo quiero dejar rollo 20 aniversario, estéticamente. Y luego de motor, pues lo típico, estos motores con nada que los tocas, pues ya mejoran. Un turbo más grande, intercooler, inyectores, bomba... Un calamar de carotera. Exacto. Y nada, quiero dejarlo que es... O sea, que tú lo veas por fuera y parezca un coche normal que no esté tocado, pero que luego tenga sus caballos. No, ya que me he hecho con él, nunca me lo quitaría. Conviene recordar que el Volkswagen Golf Cabrio que se estaba vendiendo en 1992 no era otra cosa que la primera generación del modelo desarrollada por Kármán y que había ido cambiando poco a poco y estilizándose un poquito para mantenerse activa comercialmente. Pero llegó un momento que ya no se podía sostener ni prolongar más la vida del cabrio clásico de Volkswagen y tenía que buscar Kármán una manera de actualizarlo. Así que se pusieron a investigar sobre las formas ya del Golf de tercera generación, pero faltaba un aspecto muy importante y es que Volkswagen aprobase el proyecto, que le diese forma y que hiciese un estudio de mercado para ver si realmente los cabrios en aquella época, a principios de los años 90, tenían sentido. Y así fue. El mercado de cabrios en Europa estaba creciendo a principios de los 90, con unas ventas de más de 150.000 unidades anuales. La llegada del MX-5 había causado una auténtica furia. Con la luz verde de Volkswagen, ya en la ventana de Kármán, se pusieron a trabajar, hicieron 120 propuestas distintas de diseños sobre cómo podía ser el nuevo Golf Cabrio de segunda generación, basado en la tercera generación del modelo. Menudo lío de números, ¿no? Entre todas esas propuestas, se quedaron con la idea de mantener el asa de la cestita del almuerzo, que tan característico había hecho al Golf de primera generación, y luego tuvieron que tomar pequeños detalles técnicos, pequeñas decisiones curiosas, como montar un bloque de 10 kilos de acero en el paso de rueda trasero izquierdo, para evitar que los armónicos de las vibraciones de la carrocería hicieran que el coche se tambalease, que el parabrisas fuera vibrando y que el coche se comportase de una manera extraña. Una pieza que cuando estuve trabajando en un taller hace muchos años, había algún tunero que decidía quitársela porque no entendía por qué había ahí 10 kilos, y luego el coche reverberaba de manera extraña. Como en todo cabrio derivado de compacto, se reforzaron las vigas y trabiseños del chasis, y la gama de motores se concentró en las versiones de 1,6 y 1,8 litros, sin opción de GTI o VR6, montando, eso sí, mucho equipamiento de serie y opcional, según los acabados, incluyendo el techo eléctrico. Lanzado al mercado en 1996, cuando llegó este Golf Cabrio Kármán, quedaba solo un año de vida comercial para Golf de tercera generación. Lo que no iba a hacer Volkswagen era volver a desarrollar otro cabrio inmediatamente después de lanzar este. Así que lo que hizo Kármán directamente fue implementar luego un rediseño para el frontal del coche y algunos pequeños detalles para que se pareciese al Golf de la cuarta entrega. Así que le pasó como a la primera entrega del Golf Cabrio, vibrió durante dos generaciones del modelo al que representaba. Pues es la segunda vez que grabamos esto, es la entrevista al dueño del Golf Cabrio para que nos cuente de dónde lo ha sacado. Obviamente es Diego. Diego es el GERD Cámara y como no estaba detrás de la cámara solo le tenía que dar un botón. Y no lo he dado. El estar delante que no me hago. Lo has pagado. ¿Por qué, Diego? ¿Por qué tienes dos? Porque tengo dos, efectivamente. Tengo otro ahí. Bueno, tenía un Beetle con un amigo mío, con Fer, que salió en el vídeo del Caja 1 y teníamos un coche a medias, cogíamos un Beetle para restaurar, estaba bastante mal y demás. Gracias. Lo dejamos muy chulo y tal. Y bueno, lo teníamos como un proyecto personal, pues eso, un entretenimiento. Tenemos aquí la nave donde venimos, echamos las horas y aunque no entendamos de mucho, echamos horas y le damos cariño. Entonces teníamos ese coche, nos cansamos del hecho de haberlo acabado y bueno, era un coche que tampoco era muy usable. Lo probaron y vieron que tenía 35 caballos y no tenía frenos. Eso no era más que para exposición, prácticamente. Entonces, bueno, lo pusimos a la venta y en la venta teníamos ofertas y un chico nos ofreció varios cambios. Y entre ellos era, bueno, este Gol que veis, el otro que es igual que este, pero americano para piezas y un corrado. Yo me quedé con los dos Gol y Fer, mi compañero, se quedó con el corrado. Y nada, yo aún no le he podido meter mano porque no le he echado tiempo ni sé qué hacer todavía un poco con él. Pero la idea es pasar todo lo del americano, que de hecho ya tiene los paragolpes y el trasero y maletero puestos y dejarle dentro de que va a ser Gol, pero la parte americana. Cambiarle el capó, esta parrilla que es de un Jetta, nada, ponerle lo suyo de Gol y dejarle decente, bueno, limpiarle todo bien el interior y tal, que todavía no lo he tocado. Pero la idea es eso, terminarlo bien y dejarlo chulete. Hablas de limpiar el interior, este coche ha visto cosas. Le has quitado unas pegatinas de las que te avergonzabas antes del vídeo. Efectivamente, ayer me vine y le quité unas pegatinas que ponían Power Armola. Ah, vale, era eso justo. Las llantas y tal, también demuestran que este coche ha visto cosas. Ha visto cosas. Es un proyecto extraño. Ahora ya pierde la gracia porque ya lo hemos grabado una vez y ahora, bueno, no lo hemos grabado, lo hemos intentado grabar. Es la segunda vez que hacemos lo mismo, pero es la primera vez que grabamos. Entonces ahora, para la gente que no lo ha visto, os voy a hacer una propuesta de apuesta a ver si tiene Diego narices o no. ¿Queréis verla en directo? ¿Sí? Diego, cuando acabes el coche te lo llevas al World Series y lo grabamos. Antes te lo he puesto más difícil porque era la primera toma. Ahora te diré que sí. Que sí. Si lo acabo antes del año que viene, es difícil porque me va a llevar tiempo y ahora mismo no lo tengo como prioridad, pero sí que quiero acabarlo y dejarlo chulete. La pregunta es, ¿lo queréis ver? Y si lo queréis ver, entonces vamos caravana. Hay que buscar otro coche. Se tendrá que buscar otro, el Puma ese que tiene. El Puma no puede ir al World Series, me pegan una pedrada o algo así. Bueno, ponle unas llantas de 4RS. No lo veo. Habrá que buscar otro plan. Vamos a dejar un comentario fijo a modo encuesta. Hay que dejarle dedito arriba si queréis que Diego vaya con este coche a la World Series 2021 o la primera que es el célebre uno que ves que haya vacuna. Bueno, claro, que no sabemos cómo es. No, pon el 221 por si acaso. Para rajarte. Así si no hay vacuna no tienes que hacer nada. Afirmo. Un poco cobarde, ¿no? Sí. Yo voy con un eléctrico y tú con esto. No sé qué esperar. Bueno, entonces yo bien cantado. 2021, 2022, 2023 yo voy. Si tú vas con un eléctrico yo voy con este. Con este. Con ese voy antes que con esto. O sea, si no vas con este vas con el Seat. Si yo voy con un y de lo que sea. Si tú vas con un eléctrico yo voy antes con esto o con aquello, sí. Trato. Trato hecho. El Golf 3 se diseñó, según la propia Volkswagen, para durar 10 años en el mercado. Para mantener el interés del modelo se crearon variantes nunca antes vistas como la familiar lanzada en 1993 de la que llegó a haber una versión de 190 caballos con el VR6 metido y tracción total synchro. Pero el modelo estaba llegando desfundado al final de su vida útil. Pensado originalmente para durar 10 años, cuando llegaron a los mediados de los años 90 el Golf lo estaba pasando realmente a nivel de ventas mal tanto por la competencia externa, se lo estaban poniendo realmente difícil, como por la propia competencia interna cuando Volkswagen decidió crear el Audi A3 dentro del propio grupo que empezó a comerse ventas del GT16 válvulas y también hacerle la vida un poco más difícil al VR6. Así que tenían que reformular el formato del Golf para mantenerlo activo y no perder ventas. En total se llegaron a fabricar 4,8 millones de unidades en 6 años a un ritmo de récord. 800.000 Golfs anuales se fabricaban en las factorías de Volkswagen. Quita el hipo, pero Volkswagen tenía que reinventar el Golf para mantenerse competitivo en un mercado atroz. La misión la iba a tomar como algo personal Ferdinand Pieck y el coche iba a dar el mayor salto de su historia hasta el momento. Pero esto ya será la historia del próximo episodio. Si los Golf de primera generación y de segunda ya han subido de precio los Golf 3 están pasando todavía su travesía del desierto y que toda esta serie de episodios que os vamos a hablar del Golf las 8 generaciones probablemente sean los que están en ese punto dulce en el que deberías comprarlo si te motiva el modelo para quedártelo como clásico. Concretamente yo si me tuviera que comprar uno sería el VR6. Ahora mismo los puedes encontrar desde 4.000 euros con bastante trabajo por hacer 5 o 6 si ya quieres ir metiendo dinero en un coche que no tenga tantas cosas raras ni tenga llantas que no le corresponden ni suspensiones chungas pero comprado en ese precio tenéis que pensar que en un plazo medio de 5 o 10 años estos coches van a subir hasta el punto de colocarse en situaciones en los que no se puedan ya directamente comprar porque si lo pensáis estos coches tienen más potencial de revalorizarse que un G60 porque además tienen mejor base tienen un motor que suena a las mil maravillas van más equipados son más seguros tienen mejor pisada y son coches que se pueden considerar realmente ya modelos de cierto formato moderno los GTI de 8 válvulas y 16 están totalmente tirados de precio en parte entra dentro de lo normal teniendo en cuenta que los 8 válvulas realmente a nivel prestacional no eran ninguna maravilla cuando los comparas con otros coetáneos que había en aquel momento en el segmento los 16 válvulas con sus 150 caballos me parecen una compra bastante acertada si os entra por el ojo el gol de tercera generación otra vez os lo digo están por debajo de los 3000 euros así que me parece que es una inversión sensata hay un montón de recambio no dan demasiada guerra hay que tener en cuenta pues lo típico de los Volkswagen de estos años con el tema de los Elevalunas y estos fallos típicos hay que mirar también las oxidaciones sobre todo si miráis GTIs más en los 8 válvulas que en los 16 en los primeros años de producción que hubo algún que otro problemilla con los tratamientos antióxido que no llegaban a todas las partes de la carrocería y son los únicos detallitos que tenéis que comprobar y no os quedaría por hablar de los TDIs tenéis los 90 caballos que no me parece que sean una buena compra ni inversión ahora mismo en plan de comprarte un coche para guardar el resto de tu vida como clásico pero sí que es cierto que los 110 caballos con su turbo de geometría variable y acabados GT o GTI en algunos mercados que se llevó a comercializar pueden tener su puntito porque es un coche que gasta muy poco muy fiable también con toneladas de recambio con buen equipamiento y un buen comportamiento y un coche que si lo vas a disfrutar como clásico a fin de cuentas estamos hablando de coches que ya están en los 20-25 años fácilmente y eso lo coloca justo en esa fase en la que se transforma de coche viejo a coche clásico para guardar y empieza a subir el valor así que tenéis que apuntaros esos coches dentro de la lista de futuribles para comprar en fin esto ha sido toda la historia que os queríamos contar de la tercera generación del Golf el mes que viene hablaremos de la cuarta de cómo se empezó a desarrollar y todo lo que ocurrió alrededor de ella y por qué asesinaron a este coche antes de la cuenta la gente de Volkswagen yo ahora lo que os voy a pedir es como en las otras ocasiones que si habéis tenido un coche de estos nos dejéis en los comentarios qué experiencias habéis tenido o tenéis con un Golf 3 cuál de ellos os quedaríais y entre tanto si os queda alguna duda de los coches que habéis visto dejárnosla también a ver si la podemos contestar si os ha gustado el vídeo darle un me gusta suscribiros darle a la campanita y todas esas cosas y nos vemos pronto con otro vídeo un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!